Temporada de Narcisos, capítulo 9 Candy estaba acostada a su lado. No podía quitar la mirada de la figura que dormía a su lado. Las mañanas anteriores siempre había sido Terrence el primero en despertar, así que ella no había podido contemplarlo dormido. Solo podía ver su perfil, ya que su cara estaba semi-enterrada en la almohada verde menta. Acosado boca abajo, parecía profundamente dormido, ya que su expresión se veía inusualmente relajada, indefensa, casi tan serena y abierta como la de un niño. El mechón rebelde del cabello que frecuentemente se rehusaba a mantenerse en su lugar, estaba de nuevo sobre su frente, tentándola con otra excusa para acariciar su cara. Aun cuando sus hombros y espalda estaban relajados, podía distinguir sus bien definidos músculos. Cuando las sábanas se habían movido durante su sueño, lo podía observarse a mi desnudo. Pensando que podía tener frío, lo había tratado de tapar con las cobijas, pero cuando sus manos tocaron su espalda, había sentido que estaba más bien tibio, pensándolo de nuevo. Decidió no hacerlo. Con la mano izquierda le acarició la espalda muy suavemente, reflexionando sobre los nuevos rasgos de la personalidad de él, que estaba descubriendo gracias a su nueva intimidad. Una cosa era clara. El contacto físico era asunto prioritario para Terrence. Él había prometido que solo dormiría a su lado, mientras terminaba su periodo. Pero al final no había sido capaz de cumplir su promesa. Sin tener relaciones. Él le había guiado a través de otros juegos y caricias que habían sido un sustituto excelente las últimas cuatro noches. Ella no podía quejarse. Candy supuso que los días que quedaban antes de la boda serían bastante difíciles para él. Para empezar tan pronto como amaneciera, debían prepararse para su viaje, a la porte, y después al hogar de Pony. Desafortunadamente, ya que el hogar de Pony solo tenía dos habitaciones de huéspedes, Terrence y Albert tendrían que pernoctar el único hotel que la villa ofrecía, mientras que los Corwell y la señorita Baker se quedarían en el hogar de Pony. Terrence había quedado fuera de los preparativos. Ya que ni la señorita Baker ni la señora Corwell iban a permitir que fuera de otra manera, las damas tenían que quedarse en el hogar de Pony para preparar todos los detalles de la ceremonia, que en las propias palabras de la señorita Baker sería sencilla, pero no simple. Candy estaba de acuerdo con la disposición solo para mantener a Terrence a cierta distancia. Las dos últimas noches antes de la boda sabía que quedarse en el hogar de Pony insistiría en ir a su habitación para pasar la noche juntos. Por mucho que amara estar con él, sabía que el hogar de Pony no permitiría la libertad relativa de la mansión Andri les había regalado. Debido a su gran tamaño y el hecho de que la habitación de Candy estaba bastante lejos de las recámaras de su familia, de regreso en el hogar de Pony, Candy no creía honestamente que pudiera escaparse sin que una de sus maestras se diera cuenta. Incapaz de contradecir a su madre y a su futura esposa, el joven tuvo que obedecer. A pesar de su disgusto, manifestó. Candy no notó. Ella notó que temblaba bajo su palma y le cubrió la espalda con la cobija. También estaba acostada boca abajo, cerca de él. Recargando la cabeza en su hombro, acurrucada junto a él, siguió acariciándolo bajo la manta, disfrutando de su cercanía. Repasó los acontecimientos de los días anteriores. La mañana del 3 de enero, la señorita Baker había llegado a Chicago acompañada por la mujer que trabajaba como su asistente personal. Terrence y Candy habían ido a la estación a recogerla, pero mantenerla se crecía. Solo Candy había esperado a la señorita Baker en la plataforma mientras Terrence se quedaba en el auto con el chofer. A pesar de que Terrence ya había desarrollado una carrera por sí mismo sin conexión con la fama y poder de su madre en el mundo del espectáculo, ambos mantenían un secreto, su relación verdadera. Terrence le había explicado a Candy que más de una vez él había sugerido a su madre hacer público en una conferencia de prensa, que eran madre e hijo. La señorita Baker siempre se había negado a revelar sus motivos. Terrence tendía que a creer que su madre, como cualquier mujer, aún tenía la vena de la vanidad. Y prefería que no calcularan su edad tan fácilmente, al exponerse al mundo diciendo que tenía un hijo que era un hombre adulto. No sabía los otros motivos que tenía la señorita Baker, mucho más generosos de lo que él pudiera esperar. Lo que fuera que Eleanor tuviera en la cabeza, ella había pedido a su hijo que fueran tan cautelosos como siempre. Así que cuando el tren finalmente llegó, solo la figura pequeña de Candace White Andry estaba parada ahí, saludándola para darle la bienvenida. Pronto bajó el tren una mujer alta y elegante vestida en un abrigo negro Coco Chanel y un sombrero a la ancha de la misma diseñadora. Las dos mujeres se quedaron ahí un momento reconociéndose lentamente para Candace. La señorita Baker estaba tan hermosa y encantadora como siempre lo había sido, como si no hubiera envejecido durante los últimos diez años. Por el contrario, la señorita Baker necesitó algunos segundos para reconocer a la elegante joven vestida en un abrigo café claro. La jovencita que conoció una vez. El pelo largo rubio ya no estaba, y había sido reemplazado por un corte al estilo Bob, rizado con los dedos y coronado por un sombrero cloche. Aún así los ojos verdes dulces. Las pecas, características y hoyuelos estaban ahí. La señorita Baker finalmente hizo el primer movimiento y abrazó a la joven rubia con afecto. No ha pasado mucho tiempo desde Rockstown, señorita. Dijo Candy, incapaz de contener una lágrima al abrazar a la señorita Baker. Tanto que pensaba que no volvería a verla, señorita Andry. Contestó Eleanor, levantando supreptísicamente el velo negro. Subreptísicamente el velo negro para besar a Candy. Pero colocándoselo de nuevo lo más pronto posible. Por favor, llámeme Candy, respondió la rubia con una de sus sonrisas francas, que Eleanor consideraba tan entrañables. Entonces debe llamarme Eleanor. Gracias, Eleanor. Pero ahora debemos irnos. Antes de que suceda algo no deseado, advirtió Candy apurándose. Mientras tendía su mano a la acompañante de la señorita Baker y se hacían las correspondientes presentaciones. Terrence se movió en sueños, distrayendo a Candy de sus recuerdos. El hombre se volteó para descansar boca arriba y murmuró algo ininteligible. Con un brazo jaló el cuerpo de Candy hasta sus brazos y continuó durmiendo. La joven, viendo que aún no despertaba, descansó la cabeza sobre su pecho y continuó pensando en los recientes acontecimientos. Días antes, Terrence le había revelado a Albert la identidad de su madre, pidiéndole ayuda para conservar el secreto. Por tanto, se hicieron preparativos cuidadosos para hospedar a la señorita Baker en la mansión Andry, sin que la prensa se enterara. En los días que iba a permanecer en la casa, solo un pequeño número de los sirvientes más fieles estarían trabajando y solo el círculo más cercano de la familia, es decir, Albert, George y los Corwell, estarían en casa. La tía Elroyd sí había ido desde el día anterior para pasar unos días en Lidwood, para descansar después de las celebraciones de la temporada. Albert se había asegurado que ningún visitante pudiera aparecer esos días, mandando notas a sus conocidos, haciéndoles saber que estaría fuera de Chicago por alrededor de una semana. Informar a los Corwell la razón por la cual se estaban tomando todas esas preocupaciones fue un asunto que Candy consideró digno de ser escrito en los anales de la familia. Ella era la única que sabía que se avecinaba, si había reservado decirles a los demás la verdadera identidad de la madre de Terry, la obsesión adolescente que Archie aún tenía por la señorita Baker, así que se sentó para disfrutar la escena que desarrollaba frente a sus ojos, más o menos de la siguiente manera. La familia Granchester mantiene un ducado y otros títulos desde el siglo para proteger los intereses de la familia en nombre del ducado y el con... El condado original, al que el título corresponde, no se revelará esta novela en su lugar. Siempre será referencia al título como N, Duquesa N. Reveló que él era el hijo secreto de Eleanor Margaret Le Breton, mejor conocida con el nombre artístico de Eleanor Baker. La mandíbula de Archie balcayó al piso inmediato. Annie también estaba impresionada, pero de una manera más natural, sin embargo no podía explicarse por qué su marido estaba pálido y con los ojos abiertos, como en un shock profundo. —¿Estás inventando esto? —murmuró finalmente Archie. —¿Inventándolo? —¿Piensas que admitiría voluntariamente que soy el hijo bastardo solo para hacer una broma, Corwell? —preguntó Terrence levantando una ceja en un gesto característico. —No puede ser el hijo de la señorita Baker, ella es demasiado joven y hermosa para eso —insistió Archie en total negación. Entonces fue su turno de Annie para voltear a ver sorprendida a su esposo. No solo estaba haciendo grosero con Terrence, más allá de los límites del decoro, sino que nunca lo había escuchado reconocer abiertamente la belleza de otra mujer justo frente a ella. —Pues lo siento, si te parezco demasiado viejo y feo para ser el hijo de mi madre, pero es la verdad. —Candy lo puede testificar, ella conoce bien a mi madre —dijo Terry desdeñoso, sin querer gastar tiempo justificando su parentesco. Archiebal se volteó entonces hacia su prima con una mirada interrogante. —¿Terry está diciendo la verdad? —Conocí a su madre hace muchos años en Escocia, y ella lo visitó allá mientras estábamos en el colegio de verano años después. —La vi en otra ocasión aquí en Estados Unidos —explicó Candy. Ahora fue turno para ambos jóvenes de voltear a ver a Candy impactados. Archie no podía creer que su prima hubiera conocido a Leonor Baker y nunca se lo hubiera dicho. Y Terrence estaba intrigado sobre cuándo se habían encontrado a Candy y su madre después de Escocia. Así que intervinó Albert, aclarando su garganta. —La razón por la que Terrence no está pidiendo ser discreto es porque su madre prefiere guardar su relación con Terrence en secreto, ya que es una dama soltera. Todos ustedes son personas adultas y entienden lo delicado que un asunto de esta naturaleza puede representar para una figura pública. Ella se quedará en nuestra casa y desea ofrecerle toda la comodidad y seguridad que necesite. Ahora Terrence es parte de nuestra familia y su madre, y él tiene un secreto. —Se convierte en nuestro... —¿Entendido? —Sí, tío. —Lo que la señorita Baker necesite. —Debe saber que he admirado su talento toda la vida y nada me complacerá más que darle la bienvenida a nuestra familia, ¿verdad, Annie? —dijo Archie, al cuya lengua, para sorpresa de todos, se había desatado de pronto. —Bueno, sí. Lo secundó Annie, aún desconcertada por las reacciones extrañas de su esposo. Terrence, que había seguido los inusuales cambios de humor de Archibald, entendió finalmente qué estaba pasando con su antiguo compañero de escuela. —Le debe gustar mi madre. —¡Qué extraño! —Tiene mi edad. —Dios, eso es retorcido. —pensó él, en parte asombrado y en parte asqueado. —Poco después compartió sus impresiones con Candy, al comparar sus observaciones, Terrence se unió a la decidida diversión de su prometida. Sin embargo, el entretenimiento no acabó ahí, cuando Eleanor finalmente llegó a Archibald, que aún podía manejar sus modales suaves muy bien, hizo su mejor esfuerzo para entablar conversación con el objeto de su afecto. Frente a los ojos desconcertados de Annie, la señorita Baker encontró que Archibald era un joven encantador de gran gusto y mente informada. Sin embargo, al juzgar por los ojos brillantes de Annie, Terrence sospechó que su éxito esa tarde le costaría a Archibald encontrar su alcoba cerrada en sus narices por lo menos una noche. Por una vez, Terrence, que disfrutó la compañía de su prometida esa misma noche, sintió lástima por su antiguo compañero. Con el rabillo del ojo, Candy revisó la hora del reloj, que eran casi las 4.30 am. Pensó que podía dejar dormir a Terrence otra media hora antes de despertarlo. Los sirvientes normalmente empezaban a trabajar a las 6 am. Así que era seguro para él regresar a su habitación a más tardar a las 5.00, 5.30. Candy pensó que más allá del aspecto cómico de los recientes acontecimientos, la llegada de la señorita Baker le había dado la oportunidad de abrir su corazón a una mujer que pudiera entender completamente sus sentimientos por Terrence. El segundo día de su estancia, la señorita Baker había pedido que Candy fuera a su recámara para enseñarle algo que había llevado para ella. Candy tenías vividos recuerdos de la conversación íntima que había compartido. Quería tener algo de tiempo en privado para hablar contigo, Candy, dijo la señorita Baker mientras se sentaba en la estancia de la habitación, palmeando el sofá invitando a Candy a acompañarla. La joven obedeció y una vez que estaban juntas, la señorita Baker tomó la delgada mano de Candy entre las suyas. —Quiero agradecerte por esperar a mi hijo y por ser lo suficientemente generosa como para perdonar sus debilidades, dijo la mujer mayor, sus ojos mostrando todos los tonos de verde, azul, que se parecían tanto a los de su hijo. —Creo que no había nada que perdonar, señora. Lo que sufrimos fue resultado de decisiones mal tomadas. Ambos compartimos la edad de la culpa, admitió ella bajando la vista. —Esa tarde, cuando nos vimos la última vez, usted estaba segura que él se había sobrepuesto en el escenario debido a mi presencia. Y no quise aceptarlo, no podía creer que pudiera tener ese poder sobre él. —¿Lo ves ahora? —preguntó la señorita Baker, sabiendo perfectamente que Candy estaba refiriéndose a su encuentro en Rockstown. —Sí, se hubiera creído entonces en sus palabras. —Si en lugar de dejarlo ir, hubiera alcanzado a Terry, le hubiera dicho que yo también vivía en el infierno sin él. —Podríamos haber ahorrado una gran cantidad de sufrimiento. Incluso años después, usted me ofreció otra oportunidad para verlo cuando me mandó aquel boleto para asistir al estreno de Hamlet. Una vez más, fui lo suficientemente necia para rechazar una oferta tan tentadora. Estaba tontamente convencida de mi apreciación sobre el tema. —Me temo que él también —contestó la señorita Baker con una sonrisa triste— reconocer tu responsabilidad en ese asunto habla bien de ti. —Candy. Aún así, por mucho que me hubiera gustado verlos juntos desde Rockstown, debo admitir que en ese tiempo él no era capaz de ofrecerte lo que tú te mereces. Mientras que ahora en verdad es un hombre mejor. Finalizó Eleanor con el orgullo maternal brillando en su cara. —Oh, sí. No podría estar más de acuerdo, es el mejor de los hombres —sonrió Candy. —Exudando el amor que tenía por Terrence por cada poro. —Debo entender que él ha sido lo suficientemente gentil contigo —preguntó Eleanor con una mirada significativa en los ojos. —Toma por sorpresa a Candy. Estaba Eleanor implicando lo que pensaba. —O solo era su imaginación. No sabía cómo contestar observando sus reservas —Eleanor añadió. —Anoche fue a la habitación de Terrence porque quería hablar con él. Yo quería hablar algo con él. Toqué y no respondió, entonces me di cuenta que la puerta no estaba cerrada y entré a la recámara. Se hubiera retirado temprano, alegando que estaba cansado. Sin embargo, me eran pasadas las once y no estaba en su habitación. Creo que no conozco lo suficiente el mundo para entender dónde estaba. —Eleanor, yo... no, por favor. No te angusties por mi culpa, Candy. Si alguien sabe lo que es amar a un hombre más allá de los convencionalismos, esa es con seguridad la mujer con la que estás hablando. No te estoy diciendo esto para que te sientas incómoda, por el contrario, solo quería que supieras que estoy agradecida por el amor incondicional que le has concedido a mi hijo. Un amor como el tuyo tan fuerte y osado es lo que él necesita más que nada en el mundo. Una madre solo puede estar feliz de ver que el futuro de su hijo está garantizado. —Gracias por entender, dijo finalmente Candy, reconfortándolas por las palabras de Eleanor, y para contestar adecuadamente a su pregunta la respuesta es sí. Él es todo lo que una mujer puede desear de un hombre. Lo que ha pasado entre nosotros hasta ahora ha sido siempre, con mi consentimiento y considerando mis intereses, igual que los suyos. —Me alegra escuchar eso, recuerdo que su padre también estaba bastante bien cualificado en ese departamento, así que de cierta manera esperaba que el hijo pudiera parecerse a él por lo menos en eso. —Explicó Eleanor con naturalidad, observando que su nuera aún tenía la gracia de sonrojarse ante sus comentarios. —Por lo que hace a otros aspectos de su carácter, estoy orgullosa que Terry se hubiera convertido en alguien mucho mejor que su padre, confesó Eleanor. Sus ojos nublándose por la breve... un breve instante. Quiero decir, Terrence. Terry ha aprendido a ser honesto con su corazón y luchar por sus afectos. Aun cuando debo admitir que me hubiera gustado verlo reaccionar antes, hace mucho tiempo. En cualquier caso, estoy feliz de que hayas sido lo suficientemente afortunado para estar libre cuando tú todavía estás dispuesta... a aceptarlo. —De regreso. —Su padre, desafortunadamente, nunca se dio cuenta del todo de la expresión de sus horrores hasta que era demasiado tarde. —Pero seguramente su gracia debió haberla amado mucho para desconfiar la sociedad y tener un hijo con usted. —Tal vez solo era muy débil como para enfrentar a su familia, me imagino... que lo amenazaron con desheredarlo o algo por el estilo, argumentó Candy tratando de encontrar siempre algo bueno en todos. —Quierida. —Mi historia con Richard Granchester es mucho más complicada que eso. Un noble inglés no puede desheredar a su heredero aparente. A menos que se compruebe legalmente que el heredero es culpable de alta traición contra la corona. Tener un hijo fuera del matrimonio puede ser un poco escandaloso, pero nada más. —Candy vio a Eleanor totalmente perpleja. —Lo que quiero decir, Candy, es que si verdaderamente lo hubiera querido, Richard podía haberse casado conmigo sin perder sus derechos al título y las propiedades que conlleva. —Claro, hubiera sido despreciado y marginado por el resto de sus padres. —De sus padres, y muy probablemente hubiera perdido sus posibilidades políticas, pero la pobreza y la pérdida de sus derechos por nacimiento no estaban en su destino. Evidentemente, cuando yo tenía 19 años, no sabía nada de esto y no dudaba de su palabra. Cuando me presentó el mismo escenario que sugeriste, así que le mintió. Sí, por mucho tiempo Richard estaba enamorado de mí, pero solo en la medida en que su posición de la vida se lo permitía. Cuando se acercó a mí, en un inicio había visto mi retraso en una galería en Londres. Miró un retrato. Había posado como un favor para un artista. Estaba acostumbrado a eso porque la tía que me crió era una gran mecenas de las artes en New York. —Entonces fue amor a primera vista, supuso Candy. —Es correcto, creo que los Granchester tienden a estallar de pasión en la euforia del momento. Pero no todas esas pasiones son tan fuertes como para sobrevivir el tiempo y la oposición cuando Richard me cortejó. Él sabía que solo podía ofrecerme su protección. Como lo llamaban, el matrimonio nunca estuvo en sus planes. Pero por supuesto, él no fue honesto conmigo sobre eso. Si deseas escuchar una historia larga y triste, te la puedo contar. Candy, que siempre había querido saber más de los padres de Terry y la historia de su nacimiento, le dijo a su futura suegra que estaría honrada si le contaba la historia. —¡Verdad! —Comenzó Eleanor con un profundo suspiro. Yo había dejado New York enojada y disgustada después de que mi director y mentor, Maurice Barrymore, me había hecho una propuesta indecorosa que no estaba dispuesta a cumplir. Viajé para trabajar en Londres huyendo de la pérdida de mi honor. E, irónicamente, lo perdí en brazos de Richard. En la aristocracia inglesa, el heredero aparente es la persona que está en primera en la línea de sucesión y no puede ser desbancado de su derecho de heredar el título, salvo por una modificación en las leyes de sucesión.